Muchísimas gracias por su comparecencia. Nos ha dado una información, desde luego, muy completa, muy útil, sobre todo a la hora de abordar los presupuestos generales del Estado. Por tanto, al igual que el compañero de Ciudadanos, si tiene usted información más actualizada en los años posteriores, le agradeceríamos que nos la hiciese llegar, porque, desde luego, es muy útil. Me gustaría preguntarle, puesto que encuentro, como he dicho, una explicación muy interesante de cómo se distribuye el presupuesto de justicia y aquello que usted considera que debería estar fuera del presupuesto de justicia, si usted cree que opinión le merece la propuesta de realizar una auditoría de todo el sistema judicial, porque ha dicho usted, al final de su comparecencia, que necesitamos más jueces y más fiscales. Si bien pudiéramos estar de acuerdo, también ha dicho usted, en su tesis anterior, que en provincias, en comunidades autónomas, donde hay más jueces y hay menos asuntos por juez, aún así, la pendencia es mayor. Con lo cual, creemos que hace falta estudiar dónde están los fallos del sistema, más allá de la cantidad de jueces y fiscales que haya. En cuanto a la comparativa del gasto por país, creemos también que es necesario compararla de acuerdo a los servicios que se dan en cada uno de los países. Nosotros entendemos que la justicia debe ser un servicio público, puesto que estamos hablando de que la tutela judicial es un derecho fundamental amparado por nuestra Constitución y, por tanto, creemos que es necesario invertir tanto cuanto sea necesario para asegurar un buen sistema ciudadano y ciudadana. Y, en este sentido, querría preguntarle qué opinión le merece que en los presupuestos del próximo año vayamos a gastar 60 millones de euros en arreglar la chapuza del Exnet, al mismo tiempo que se recorta en otras herramientas necesarias, como serían los equipos psicosociales o asistencia jurídica gratuita, es decir, cosas por las que nosotros apostaríamos para que la justicia llegase de verdad al ciudadano en lugar de aquello que se está gastando a día de hoy. Por otro lado, le preguntaría también, aparte de repartir el gasto de otra manera, qué opinión le merece apostar por sistemas de mediación civil y penal para descongestionar un poquito el sistema judicial. Y solo una observación respecto a la ejecución de multas, que si bien es cierto, sabemos que hay un problema en España respecto a la ejecución, en el tema de multas penales en los últimos años es sabido que muchas están siendo sustituidas debido a la grave crisis económica que afronta a los ciudadanos y que hace que muchos de ellos no puedan hacer frente a multas penales, llegando incluso a sustituirlas por penas de prisión, que a nuestro juicio no deberían de ser así, que una persona tenga que pagar con una pena privativa de libertad cuando no puede pagar una multa penal y, por tanto, si tiene alguna propuesta sustitutiva. Muchas gracias. 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 Gracias.